En Guatemala, expertos del Centro Antipandillas, Transnacional y de la Policía Nacional Civil capturaron a uno de los líderes de la Mala Salvatrucha, buscado internacionalmente. Se trata de Pedro Benjamín Rivas Zelaya, alias Sniper, detenido en medio de una serie de allanamientos en San José Pinula. Era buscado por homicidio agravado y organizaciones terroristas. El máximo jefe de la Mala Salvatrucha era buscado en El Salvador, pero tenía meses ejecutando operaciones en Guatemala, utilizando un nombre e identificación falsos. Les incautaron vehículos, armas de fuego y municiones. No se ha confirmado si el pandillero será deportado a El Salvador.